No sé cómo empezar Hay tanto que decir Lo que siento por ti No lo puedo explicar Llegaste en un verano Y mi vida alegraste Sonríes y me das la mano Nunca podré olvidarte Eres una chica muy especial Cuando dices yo te quiero Eres muy especial Y en mi corazón te llevo Eres muy especial No podría vivir sin ti Tú eres muy especial Yo te amo Yo te amo Una chica muy especial No podría vivir sin ti Tú eres muy especial Eres una chica muy especial Cuando dices yo te quiero Cuando dices yo te quiero Eres muy especial Y en mi corazón te llevo Eres muy especial No podría vivir sin ti Tú eres muy especial Tú eres muy especial